Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar. Aquí los representantes de los clubs, digamos, que van a ejercer como directores en cada una de las facetas. Yo fundamentalmente lo que quiero es agradecer el trabajo hecho entre ellos y la Concejalía de Deportes, nuestra concejala que disculpa, pero tuvo un tema médico y no puede estar, y con Javi Fernández López, para esa coordinación de tratar de que sean accesibles al mayor número de chavales que estén aquí en verano, no solo es la gente de Bayona, sino la gente que viene a Bayona y que durante dos meses va a tener actividad deportiva, la que quiera y más. No va a ser problema eso. Entonces, tenemos 11 actividades para desarrollar, 11 campus, que este año se incorpora el campus de deportes náuticos, que creemos que es muy interesante, que se va a desarrollar de viernes, sábado y domingo. Desde hace tiempo estamos trabajando precisamente para Bayona, que tiene una de las mejores instalaciones náuticas, que es la bahía, que poder utilizarla. Y vamos a dar la palabra a cada uno de los clubs o asociaciones para que den un poco el dato más concreto. Y tengo aquí a mi derecha, pues, a Sito, representante de la Caixa, que ha hecho un enorme esfuerzo para colaborar con todos los clubs y con el ayuntamiento, una vez más, para dar esa promoción necesaria. Creemos que el deporte es algo importantísimo y que desde las instituciones y también de la empresa privada, en este caso la Caixa, pues, lógicamente, vamos a colaborar. Un poco hay que comentar porque ya más o menos se venía celebrando durante todos estos años este campus, igual que otros. Y lo único que nos queda es un poco, pues, el agradecer. En primer lugar, al ayuntamiento por facilitarnos instalaciones, facilitarnos el modo de poder realizar este campus. En segundo lugar, a los distintos sponsors, la Caixa, que es el sponsor principal de todos los campus. Y el grupo Pesca Puerta, que es el sponsor, digamos, específico, del campus de baloncesto. Entonces, el periodo de agradecimiento es ese, sobre todo a los voluntarios, que, lógicamente, y sin ellos sería imposible realizar este campus, así como a la dirección deportiva de nuestro club. Y, bueno, como somos muchos, yo creo que, cuanto menos, lo buenos y breve, dos veces bueno. Entonces, lo único, pues, animar a todos los críos que hay y que quieran participar en esa semana, pues, que se seguir con una semana lúdica y no solo deportiva del baloncesto, sino complemento con otras cosas para poder, pues, matar una semanilla en lo que respenda al baloncesto. Y, como decía el alcalde, tenemos deportes de sobra para lo largo de todo el verano, pues, complementar a todos los chavales para que vayan a seguir con ese deporte de todo el verano y que no estén tan aburridos por el mero hecho de que no tengan sus clases y sus docentes. Quiero, en primer lugar, agradecer al Consello de Bayona, que, en representación del ciclismo, pues, quiero decir que, gracias al Consello de Bayona, tenemos en el Baixo Miño, pues, desde escuelas de ciclismo, para toda aquella persona que le guste el ciclismo tenemos todo tipo de modalidades, tanto BTT, como descenso, como ciclocross, como en todo, tanto para féminas, que, por cierto, acabamos de ser campeones de Galicia de élite en femenina, lo cual es un orgullo. Y también donde vean las mujeres que en el ciclismo también tienen ahí una actividad que nuestro club le presta muchísima importancia y que, además, los éxitos están ahí. También quiero seguir diciendo la importancia que tiene el ciclismo por primera vez en todo el valle, puesto que tenemos el club de élite, que estamos compitiendo a nivel nacional e internacional. Nunca en la historia habíamos tenido un equipo en esa categoría y, efectivamente, pues, también es un poco lamentable que sea el único Consello que nos presta apoyo, ¿no?, desde las escuelas hasta el equipo de élite. Entonces, una vez más, quiero manifestar el agradecimiento al alcalde, a don Jesús y al Consello y a don Javier, que es una de las personas que más nos ayudan en las escuelas, en los campus, y gracias a ellos sería imposible hacer esta actividad con tanto éxito aquí si no fuese la ayuda de este ayuntamiento. Entonces, decirle a todos los que les gusta el ciclismo que el Club Ciclista Rías Baixas tiene las puertas abiertas para todos los niños y que atendemos todas las disciplinas del ciclismo y que nos ayuden a estar ahí en la élite, en el máximo del deporte nacional, compitiendo con equipos que, bueno, que tienen muchos laureles y que son equipos ya muy consolidados y que nosotros este primer año y que lo estamos haciendo muy bien y que yo como presidente me siento orgulloso del equipo que tenemos. Daros las gracias a todos y desear veros en todas las pruebas que son muchas las que tenemos para este próximo año, vuelvo a decir, en colaboración con el Consello. Bueno, nosotros estamos con los campus de Badminton, multideporte y fútbol, es algo que ya habíamos hecho el año pasado y este año esperamos crecer más, tener más alumnos y continuar con la metódica del resto de años, intentar conseguir algún niño más para mantenerlo en invierno y nada más. Lo que dijeron los compañeros antes, Alfonso Mandado y el director de Club Ciclista, gracias a todos los apoyos, tanto sponsors individuales de los campus, como la Caixa, como el Consello, no solo por el trabajo que hacen en verano con el campus, sino por el invierno, que nos ayudan a mantener la actividad y esperamos seguir prosperando año tras año. Para el Bahía Fútbol Sala es un honor que Javi y el Consello haya confiado en nosotros para organizar este año el campus de Fútbol Sala, que para nosotros es la primera vez que lo vamos a hacer. Como sabéis, somos un club que, como quien dice, está naciendo. Este año creamos muchos equipos de base y el campus, pues para nosotros es como un premio y además una forma de poder seguir creciendo, seguir consiguiendo niños para el club y entonces esperamos satisfacer a todos los niños, que vengan al máximo número de niños posibles y agradecer a todos los patrocinadores que hacen posible poder realizar el campus y gracias al Consello, a Javi y esperamos que nos disfruten los niños. Nosotros hacemos el campus de deportes de combate, es el cuarto año con este que lo vamos a hacer y bueno, en principio es darnos a conocer, que la gente no piense que los deportes de combate pues los niños se lo pasan bien, que no en ningún momento hay golpeos ni nada, que en definitiva nada, eso que los niños conozcan deportes como la lucha, enseñamos a vendarse a los niños, les enseñamos un poquito de taekwondo y de esta manera los niños pues lo pasan bien y nada más, simplemente eso. Desde el Club de Tres de Bayona queremos dar las gracias al Ayuntamiento por ofrecernos esta actividad, que la recogemos como un testigo de continuidad sobre la Escuela de Vela Municipal, que hacemos la actividad todo el año y para no cortarla en junio, pues desde los campus de verano hacemos la continuidad de julio y agosto para tomar la misma en septiembre. Hacemos la actividad de fin de semana, donde los niños vendrán a navegar, depende su experiencia o sin ella, diferentes tipos de niveles, donde presionarán lo que saben o continuarán aprendiendo el deporte de abela y estarán en contacto con el agua y con la bahía que tenemos aquí, que tenemos que aprovecharla, que no en todas partes hay una bahía como esta. Dar las gracias a los patrocinadores también para que esto sea posible y que nada, los niños apunten y que lo pasen lo mejor posible. Pues nosotros haremos piragüismo y bueno, nada, lo mismo que todos, agradecer al Consejo y a los patrocinadores por darnos la oportunidad de poder participar este año y bueno, a ver qué tal. Pues desde el Club de Tres de Bayona agradecemos igualmente al Ayuntamiento y bueno, toda la gente que colabora con nosotros este nuestro tercer año para hacer el campus de tenis. Los anteriores años ha salido bastante bien, estamos bastante contentos con el resultado. Y bueno, agradecer también a nuestros patrocinadores, a la Cafetería Queimada, al Portes Carlos Miguel y a Guasana, que colaboran con nosotros cada año. Y bueno, intentar mejorarlo un poquito más, que sea un poquito más efectivo, que los niños en, bueno, son cinco días, en cinco días consiguen aprender a jugar algo al tenis y a disfrutarlo. Este año es la tercera edición del campus de gimnasia rítmica y el objetivo principal es dar a conocer este deporte minoritario en la zona de Balmiñor y la verdad que el resultado de los años anteriores es bastante bueno. Cada vez hay más niñas que además se enganchan durante el invierno y el objetivo es que conozcan los diferentes aparatos de la gimnasia rítmica. Hay visitas de entrenadores y otros clubes para que vean una demostración y como el resto de los clubes, dar las gracias a los diferentes patrocinadores y sponsors que hacen posible este campus y todos los demás. Bueno, nosotros complementamos las actividades náuticas con deportes de paddlesurf, windsurf y el surf en sí. Somos un club de nueva creación que estamos naciendo este año y por eso agradecer al consejo a través de su concejalía de deportes y actividades náuticas y a Javier que cuenten con nosotros para poder realizar la actividad. Nuestro objetivo principal es también dar a conocer deportes que ya no se venían haciendo aquí en Bayona como windsurf o el paddle que es totalmente nuevo y así pues intentar crear también pues una buena fuente de niños y chavales que puedan en invierno seguir en una escuela que intentaremos llevar a cabo pues de iniciación. Bueno, yo simplemente desde mi punto de vista de patrocinador de la Caixa solo tengo que decir que estamos contentísimos de poder participar en estos campus. Hemos adquirido un compromiso por parte de nuestros responsables de poder continuar tres años más patrocinando estos campus lo cual nos enorgullece mucho y quería anunciar una cosa que nos parece importante que hemos adquirido un compromiso de la obra social de que pretendemos que ningún niño de Bayona se quede sin hacer deporte por causas económicas. Es decir, cualquier vecino de Bayona que pretenda anotarse a los campus y sus circunstancias familiares no se lo permitan la obra social se hará cargo de esa matrícula. O sea que consideramos que es un hecho bastante importante y nada más que deciros que la Caixa está absolutamente volcada con el Ayuntamiento de Bayona y con los eventos. Muchísimas gracias, eso en primer lugar a Sito porque está aquí a mi derecha pero a todos vosotros, a todos los clubes porque yo creo que es importantísimo. Lo que decía al principio, creo que en una temporada como es el verano donde los chavales tienen bastante tiempo libre los que ya conocen el deporte, pues que lo puedan perfeccionar y aquellos que todavía no están metidos, sobre todo en deportes que habitualmente no puedan practicar pues yo creo que es una buena medida. Decir que creemos que desde luego los precios son asequibles pero la iniciativa de la Caixa creo que es importantísima para que pueda haber siempre algún niño que por dificultades bueno, estos momentos a veces son complicados que por eso pueda practicar ese deporte y estar con sus amigos y compañeros haciéndolo. Además hay un precio yo creo que bastante interesante el que quiera estar todo el verano en los campus y tal que son 300 euros creo que es, bueno, en general un precio muy muy adecuado por esos dos meses de actividades y decir que salvo el tema de actividades marítimas que tiene ya su horario, como decían, especial, ¿no? de viernes, sábado y domingo el otro, todos los demás son siempre de 10 a 2 de la tarde, ¿no? y que incluso pueden dejar un poquito antes a los niños para iniciar esa actividad. Y bueno, nada, agradecer a todos agradecer a los medios de comunicación que estén también aquí y que se le dé la mayor difusión posible para poder hacerlo. Gracias. 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 Gracias.